Hola equipo, soy Aria María, educadora física, bienvenidos un día más al Espacio Deporte de Salud del Camino de Tarifre. La sesión de hoy va dirigida a embarazada y el objetivo es la de minimizar el dolor de espalda en ella. Cabe destacar que nos interesa mantener esa paz lumbatominal estable para así prevenir esa diastasis y esos dolores lumbares. Debido a esto es producido por las diferencias anatómicas que se producen, por ejemplo la desviación de centro de gravedad y con ello un aumento de la curvatura lumbar y dorsal. También se produce entre otros una intervención pélvica y una hiperdosis central. Por ello vamos a comenzar con un ejercicio de donde voy a utilizar el feedback y vamos a comenzar con las respiraciones profundas y aprovechar y realizar nuestra movilidad dorsal. Me siento encima del fútbol y simplemente lo que realizo es una hiperdosis en esa zona dorsal. Me inspiro arriba, realizo unas respiraciones profundas y expiro abajo. Vamos a realizar solo 5 repeticiones en ella. Vamos a realizar solo 5 repeticiones en ella. Vamos a realizar solo 5 repeticiones. Vamos a ir. Después de realizar 5 repeticiones, respiraciones profundas y movilidad dorsal, vamos a realizar una liberación lumbar. En este caso lo utilizaremos del foam roll. Aquí tenemos un ejemplo de ello donde vamos a trabajar esa liberación en esa zona lumbar que es la más afectada en este caso. ¿Por qué queremos utilizar esto? lo que facilita esa movilidad de la zona, además de la circulación celular y la elasticidad de los tejidos musculares. ¿Cómo realizaríamos este ejercicio? Simplemente me coloco boca arriba. Y lo que realizo es un movimiento en esa zona lumbar, en ese cuadro lumbar tan afectado y también puedo llevar toda esa cadena posterior a esa espalda, tanto la parte baja como la parte alta. Vale, perfecto. Ya puedes realizar esta liberación lumbar. Vamos a realizar un trabajo, un ejercicio de anteversión y retroversión pélvica. Nuevamente lo hemos estado realizando en fitness, pero también podemos realizar un suelo. Voy al suelo, lo recibo colocando boca arriba y realizo el mismo movimiento de pélvica. Es la anteversión y esa retroversión pélvica. Vamos a realizar durante 15 repeticiones. Vale, perfecto. Después de realizar este ejercicio, venimos arriba y lo que vamos a realizar es un trabajo denominado vaca-gato, que vamos a focalizar en él. Trabajamos esa estabilización dinámica del core basado en el trabajo de esa disensión lumbopélvica tan importante en embarazadas. Vamos al suelo, nos colocamos en cuadropedia y lo que realizamos es esa movilidad lumbopélvica o esa disensión lumbopélvica. Vamos a realizar las 15 repeticiones. Vale, perfecto. Venimos arriba despacio. Y al finalizar, lo que vamos a realizar es un trabajo de movilidad escapular, debido a esa hiperlorosis cervical. ¿Cómo podemos realizarlo? Sentados en fútbol o sentados en un asillo. Simplemente lo que voy a realizar es una retracción escapular. Realizo un ángulo recto entre codos, hombros y muñecas. Y de aquí realizo esa retracción escapular. Vamos a realizarlo con 15 repeticiones. Expiro y inspiro moviendo la retracción. La teniendo siempre esa espalda activada, esa zona media activada. Vale, perfecto. Después de realizar las 15 repeticiones, nos vamos a ir al suelo en cuadropedia otra vez. En este caso, con el foam roll. Y vamos a realizar un trabajo de movilidad dorsal, sobre todo para liberar esa presión sobre los discos intervertebrales. Cogemos el foam. Y lo que vamos a realizar es esa posición de cuadropedia. Fijo bien con los hombros. Y lo que busco es ese movimiento de extensión del tronco. Y vuelvo arriba, podemos realizarlo también con el propio fítbol o con un lateral musillón, así ya. Vamos a realizar durante 10 repeticiones. Nuevo procedimiento. Inspiro arriba y suelto el aire. Expiro a la vez que voy realizando su movimiento de sendero. Vale, perfecto. Después de haber realizado estas 10 repeticiones, con este último ejercicio acabamos la sesión de hoy. Por último, les recuerdo que pueden seguirnos todos los días en el espacio de deporte salud. Que pases un buen día, activa tu vida.